Estoy aquí en el área del láser y justamente ya se acaba de ir la paciente que tenía la doctora Karina Ferrer. ¿Cómo estás doctora? ¿Cómo estás Diana? Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el láser que se aplica al acné activo. ¿Qué tipo de láser es? ¿Qué beneficios va a tener en cada aplicación? Bueno, nosotros acabamos de salir la paciente. La paciente es una paciente de 28 años, tiene un diagnóstico de acné activo moderado, el cual yo también ya lo he evaluado en el consultorio. Obviamente tiene un tratamiento antibiótico, jabones, syndets, en este caso bloqueador, y también le hemos sugerido un tratamiento complementario con el láser. En este caso el láser neodinium es el indicado para lo que es acné activo. Ahora, ¿qué pasa doctora Karina cuando uno tiene, de repente en casa nos están viendo esas secuelas de acné, cicatrices? ¿Se aplica también este tipo de láser? Bueno, también lo podríamos aplicar, pero no es el neodinium, es el herbium el que utilizamos, que también acá este láser tiene como que dos formas para poder aplicar. Entonces, este láser que es el herbium también podemos aplicarlo en lo que es secuelas, pero el más específico diríamos, el que va a tener mayor eficacia, por decirlo así, es el láser CO2. El láser CO2 sí lo dejamos más para esas secuelas atróficas del paciente, cuando ya han tenido un tratamiento que ya se ha terminado el acné activo, ya hemos tenido un tratamiento más o menos de un año aproximadamente, dependiendo del caso. Es un tratamiento de varias sesiones, el paciente siempre va a estar en constante evaluación por el médico, por su médico, vamos a tratarlo también, como habíamos mencionado, con antibióticos y esto es un complemento al tratamiento. ¿Qué es lo que va a hacer el neodinium? Lo que va a hacer es desinflamar la parte inflamatoria del acné, y también vamos a poder hacer un barrido, como lo que llamamos el herbium, que es un velo de novia, para poder generar un calor y también tenga una regeneración de colágeno, para que tenga una mejor textura también el rostro. Los resultados, doctora Karina Ferrer, ¿en cuánto tiempo podemos ver resultados, vernos mejor? Porque sabemos que el acné es un tema también psicológico, o sea, uno se pone mal cuando se ve la carita con el acné, y más aún cuando tiene las secuelas, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, en realidad va a depender del grado de acné que tenga, y el tratamiento de láser es un complemento al tratamiento básico, por decirlo, porque también el paciente no solamente vamos, cuando un paciente viene al consultorio, no solamente lo vamos a tratar con láser, eso es lo que siempre quiero que vengan. A veces vienen y vienen directo diciendo, doctora, quiero tratarme el acné con láser. Entonces, el láser no es un tratamiento de primera línea para un acné activo, ojo con eso, o sea, tiene que ser evaluado por el médico, yo tengo que darle los antibióticos, o de acuerdo al grado, el tratamiento que se tiene que dar, y esto es un complemento. Perfecto. Doctora Ferrer, para todas las personas que nos están viendo en casa, entonces, ¿qué tipo de consejo les daría si tienen acné? Bueno, lo primero es que acudan a un dermatólogo, porque él es el especialista en lo que es enfermedades de piel, para poder evaluar el caso, ¿no? Porque no todos los casos son iguales, Entonces, yo tengo que hacer una buena historia clínica, evaluar el caso de acuerdo al grado de la clínica que tengan, y evaluarlo, y de acuerdo a eso, hacer un plan de trabajo para yo poder desarrollar luego el tratamiento. Perfecto. Pero tenemos acá como una gran alternativa, el láser neodimium-yac. Neodimium-yac, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Ferrer. A ella la encuentran aquí, en Clínica Uniderma Perú, más allá de tu piel.